Después del 24 de marzo, yo había hablado acá y había terminado diciendo que este gobierno va a estar. Y yo me quedé preocupado porque me pareció demasiado fuerte de mi parte. Entonces, quise repasar esto. Bueno, no es tan fácil de encontrar, es como lo que vi desde hace un tiempo atrás. Digo, no es tan fácil encontrar determinados videos con una búsqueda de tiempo atrás. En esa búsqueda encontré, para asociarlo al comienzo de la asamblea, un video de hace varios años. En la sala Bautista, repleta, en la que yo tuve la luz. La entrepidez de decir que Carta Abierta me generaba abstinencia. Es decir, que se me hacía largo el periodo entre una asamblea y otra. Bueno, ese era otro momento de Carta. Y verdaderamente añorable. Y bueno, ahora tenemos que seguir batallando y tratar de volver a esos momentos en los que entre una asamblea y otra nos hacía largo. El video entonces que yo busqué sobre la muerte que este gobierno mata, y decía que mataba por varias razones, ¿no? Va a matar de hambre, que ya empieza a haber hambre en el país. Que iba a matar de frío, y ya hubo muerte por frío. Y que iba a matar por déficit de atención médica y de provisión de medicamentos y de acceso a los servicios de salud. Y eso está muy mal, probablemente. De manera tal que, después que lo volví a escuchar y viendo los datos de la actualidad, me quedo tranquilo que, aunque la frase este gobierno mata, que la estaba diferenciando de lo que había matado el proceso, porque había hecho también una comparación con la economía del proceso y la economía actual, estaba justificado. Bueno, varios de los compañeros que hablaron se dedicaron, en parte, a mencionar lo de la campaña. Y yo también venía con la idea de hablar de la campaña. Esta, yo diría, que es una campaña que está centralizada en dos cosas. Uno, en la necesidad imperativa de ganar. Y otro, en la omisión. Omisión que está generalizada. El célebre ecuatoriano les recomienda que no hablen de economía. Porque en economía no pueden nada que decir en la campaña. ¿Cómo? Y nosotros omitimos la confrontación. Omitimos la confrontación, tal vez como un intento, de generar una campaña que sea lo opuesta a los patios. A los patios. A los patios de la Casa Rosada. A los patios de la Casa Rosada. Esa actitud que generó muchísimo fastidio en la oposición marcaba un poco el estilo de Cristina. ¿A qué se debe este cambio? A la necesidad de ganar, uno piensa. ¿Y a tono con qué? A tono con las campañas que se han dado en el mundo. Es decir, de hablar en el llano, no desde arriba. En un tono amigable. Y yo pienso que Cristina hace esto con un intento de ganar el máximo posible en ese tercio que está entre un bando y el otro. Entre el nuestro y el otro. Esto a mí ya desde el acto en el estadio cuando habló Cristina por primera vez no me convenció del todo. Y menos cuando en el lanzamiento de la campaña repetimos la misma acción. Me da la sensación, como dice Guillermo, que son muchas las cosas políticas que deberíamos salir a decir y dar nuestra opinión. Ah, harto de escucharlo como miente. Ayer volvió a decir que estaban aumentando la apertura de puentes de trabajo. Es decir, verdaderamente es difícil y dejar pasar estas mentiras sin confrontar. Pero la no confrontación a mí me preocupa por otra cosa. que es este estado de toda la militancia diríamos adormecida aquí está. Aún ganando las elecciones nosotros en el periodo posteleccionario el gobierno se siente tan fuerte que ya anuncia medidas mucho más duras con la flexibilización laboral como el estandarte. Yo digo ¿con quién vamos a confrontar esas medidas? Con nuestros diputados que sí tienen el compromiso de no votar de más nada. Pero va a ser imperativo tener gente en la calle tener gente en la calle esa liquidación de los sindicatos que se proponen que lo acontecido en Brasil le está dando todavía más manijas para esas medidas. ¿Con quién la vamos a confrontar? Con una militancia que ahora la tenemos adormecida. esa es una cosa que me preocupa muchísimo. Por supuesto que el objetivo para ganar es doble. Primero un compromiso firme de no votarle más nada de todas las medidas que pretenden imponer. Como sí ha ocurrido. Me decía Guillermo ¿no está seguro que nuestros diputados y senadores no los que ganen ahora para los que ya les votaron no lo van a votar? Yo quiero creer que si nosotros ganamos las elecciones y Cristina está en el Congreso les puede ser un poco más difícil votar las cosas del estilo de lo que han votado. Seguro no estoy. El otro motivo de ganar es sentar la base del triunfo del 19. veremos que pase. Gracias.